Mis amigos, un feliz año. Ahora quiero decirles una sola cosa. Nosotros vamos a estar en Chile participando en el Festival Santiago Amil a partir del 4 de enero. O sea, nosotros llegamos, la ley de Francia llega el 4 de enero. Entraremos a participar en el Festival Teatro Amil el 8 de enero. Lo que quiero yo es que todos mis amigos chilenos que me dicen después ¡Ay, cuervito! ¡No supe que estabas en Chile! ¡Si no habría ido a verte! No, ahora todo el mundo sabe que voy a estar en el Festival de Santiago Amil y el que no me viene a ver es de pura mala voluntad. Salud y viva la revolución.